Rosa Cruz Rosa Cruz es una banda que se formó en el año 96 con casi 18 años de carrera nos separamos en el 2005 con 5 discos en nuestra ver y volvimos en el 2012 presentando este sexto disco llamado Vivo Cruz que bueno, lo estamos presentando por todo el país lo presentamos en mayo del 2014 y ahora hasta el 2015 lo presentaremos y seguiremos presentándolo en todo el país Rosa Cruz es un mix muy importante hay una mezcla, hay gente que venimos de ya influencia de los 80 pero ya como Queen por ejemplo, banda de hard rock pero también más moderno tipo Maná o sea, hay un poco de todo es un rock melódico muy agradable o sea, hay una variedad importante en cuanto a lo musical de chicos escuchamos hard rock y eso acá en Argentina es muy raro tiene un techo, por decirlo así entonces lo fuimos mezclando con nuestro estilo con un poco de pop siempre tratando de encontrar la identidad y creo que después de tantos años la encontramos pero bueno, igualmente el camino lo hicimos nosotros al andar y si no había camino lo hicimos fuimos armando nuestros proyectos y nuestras cosas por otro lado Vuelvo al lugar que me permitió soñar porque puedo volar como siempre con mi música y mi suerte acá en Argentina hubo muchos prejuicios siempre con respecto a un estilo de música o encasellar el estilo de música justamente que, igual ahí está mal hecho entonces, digamos Cristian Castro o Aero Smith son cosas que nos gustan mucho Maná, Arjona llegamos a hacer versiones de Arjona tema, si el norte fuera el sur una letra muy contundente pero bueno, lo tocaba Arjona los rockeros nos decían che, que buen tema es de ustedes rockeros que no conocían Arjona no, no, es de Arjona no, no lo puedo creer así mismo con el Cristian Castro bueno, los prejuicios tratamos de separar los prejuicios de sacarlos nunca tuvimos prejuicios hacemos de todo en el último disco hicimos el de la película Eso que tú haces The Thing You Do hicimos como cover pero la reversión en español y quedó buenísimo bueno, en este sexto álbum la idea fue marcar un punto de inflexión como fue el regreso de la banda decir, bueno, volvemos o es un disco de despedida a partir de la reacción de la gente bueno, volvemos estamos más vivos que nunca el disco es Vivo Cruz trata un poco de eso Se viene toda una gira por el interior del país estamos viendo el exterior también que hay buenas propuestas y nada seguimos presentando Vivo Cruz en este 2015 y tenemos la mitad del disco nuevo grabado que va a ser el séptimo mucho trabajo en esta segunda y sale es un disco y saludo ¡Fo duele veloj! ¡Fo duele veloj! ¡Fo duele veloj! ¡Fo duele veloj! ¡Fo duele veloj!